¡Aplausos! Pesa el aire en Miami. Ha venido hoy un gran invitado. Él es un prominente político colombiano, es senador, uribista. Jaime Amin, brillante político colombiano. No se lo pierdan en un momentito. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a un puñado de leales espectadores. Este programa, no por méritos del programa, sino gracias a la tecnología, a YouTube se ve en todas partes. Y no ahora mismo, simultáneamente, sino después, mañana, pasado mañana. Cuando más le conviene a cada espectador. Conchita Torres en Houston, José Antonio Alvarado Chiape en Londres, Sergio Carlo en Atlanta, Gustavo Bellojín Barrios, Baira Rebeca Araujo Pinto, David Alejandro Welso en Medellín. Y están aquí, creo, Samantha Monticelli, que ha venido desde París. Gracias, Samantha. Y a Maruja Mendil, que ha venido desde Maracaibo. Gracias, tan encantadora. Me hace desacordar a mi mamá. Bueno, vamos a lo nuestro. El presidente Trump hizo una cosa rarísima la semana pasada. Hizo alarde de prudencia. Exhibió mesura. Algo perfectamente atípico en él, ¿no? Había ordenado una represalia militar contra la dictadura terrorista de Irán y la abortó. Los aviones ya en pleno vuelo. Ahora, en una entrevista concedida este fin de semana, Trump vuelve a amenazar, pero solo retóricamente, verbalmente, a Irán. Está claro que su primer instinto es evitar siempre la guerra. Él no sería mucho diferente que ese mensaje. Porque quiero ambos lados. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado nuevas sanciones económicas contra Irán. Trump ha asegurado este lunes que las nuevas medidas afectarán al líder supremo del país, el Ayatollah Ali Khamenei, que junto a otros ocho líderes verá bloqueado su acceso a activos financieros del país americano. La acción de hoy sigue a una serie de comportamientos agresivos del régimen iraní en las últimas semanas, incluyendo el derribo de aviones no tripulados estadounidenses, derribaron el dron. Supongo que todo el mundo vio esa y otras muchas cosas. Seguiremos aumentando la presión sobre Teherán hasta que el régimen abandone sus actividades peligrosas y sus aspiraciones. Estas sanciones son cosquillas, Irán. Trump ha quedado como un presidente débil, errático, impredecible. Lo último ya lo sabíamos, ¿no? Que era impredecible y errático. Pero de cara a sus enemigos ha quedado como un presidente débil, dubitativo. Cuando tiene que usar la fuerza militar, le tiemblan las piernas, se le congelan los pies. Y esto, por supuesto, lo aplauden nuestros enemigos en todo el mundo, ¿no? Ahora bien, los aliados europeos por una vez han dicho que el presidente Trump actuó sagazmente, porque era una represalia desproporcionada al derribo de un dron no tripulado. Bueno, vamos a la visita de la señora Bachelet a la dictadura venezolana. Yo tenía moderadas, pálidas, pálidas expectativas. ¿Por qué le tenía? Y todavía le tengo. Soy un sentimental, simpatía a la señora. Pero mis expectativas han sido masivamente defraudadas. El viernes, ya cuando terminaba este programa que se emite en vivo, ella daba una rueda de prensa en Maiketía antes de subirse al ERE Europa. Yo me imagino que se habrá sentido la mujer más liviana del mundo una vez dentro del ERE Europa, que la devolvió a la civilización, a la modernidad, a la libertad. Ella estuvo tres días en la barbarie. El problema es que estuvo tres días en la barbarie sirviendo tan contenta a los matarifes de aquella barbarie, a quienes no osó llamar por su nombre. Mi ilusión era que la señora Bachelet, claro, ella no puede resolver nada, pero sí puede elegir bien las palabras, ¿no es cierto? Y las palabras hacen una diferencia. Y entonces yo tenía la ilusión de que ella dijera, me he reunido con el presidente Juan Guaidó. Ya, bueno, no le pedía tanto como el presidente constitucional Juan Guaidó. Quizás hoy era mucho pedirle, pero que dijera, me he reunido con el presidente Juan Guaidó. Y que no le dijera el presidente a Maduro. Bueno, hizo todo lo contrario. Dijo, me he reunido con el presidente Maduro, con su canciller, con su ministro de defensa, con el presidente de la Corte Suprema. Como si fueran poderes públicos institucionales, serios, confiables. Nada de ellos es verdad, ¿no es cierto? Son una banda de criminales, un atajo de ampones. Y ella los dignificaba con un lenguaje que ellos, a mi modo de ver, no merecen. Y luego, menoscabó, rebajó a Guaidó. Ya sabemos que la ONU no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Teníamos sospechas sobre la señora Bachelet, pero dijo. Y, al final, con el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Guaidó. Con lo cual, en las palabras, la señora Bachelet ha servido diligentemente a la dictadura de Maduro. Ella ha elegido palabras complacientes para Maduro y hostiles para Guaidó. Por lo tanto, ella retóricamente se ha puesto del lado de Maduro, del bando de Maduro. ¿Puede esto sorprendernos demasiado? No. Cuando ella era presidenta de Chile, iba a La Habana y reverenciaba a Fidel Castro. Tenía una relación personal de obscena calidez con Hugo Chávez. O sea que, si no le apestaban aquellas tiranías, bueno, tampoco le resulta tan hedionda la de Maduro, ¿no? No hay que sorprendernos demasiado. La señora celebraba, antes de irse de Caracas, la liberación de tres presos políticos, cuando hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Y cuando, luego de liberar a tres, y haciendo lo que hacían siempre los cubanos, Felipe González iba a Cuba, comía langosta con Fidel Castro, Fidel Castro liberaba a ocho. Felipe se iba contento. Dos semanas después, Fidel Castro tomaba a 12 presos políticos. Maduro ha repetido exactamente ese guión. Ha liberado a tres y dos días después, dos días después, dos días después, ha apresado a seis. Todos ellos coroneles, retirados. O sea que, en realidad, la visita de la señora Bachelet, ¿a quién le ha servido? Yo digo que a Maduro. Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilbert Caro, que se encontraba en custodia al servicio de inteligencia SEBIN, y asimismo recibo con beneplácito la liberación de Melvin Faría y Junio Rojas, aunque haga un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Pero no los llamó presos políticos, no dijo cuántos son, son casi mil. Podría haber dado una cifra tentativa. Evitó todo eso, con lo cual siempre ella, en las palabras, trató de ser blanda y amable con Maduro, y más bien se desmarcó retóricamente de Guaidó. Pero juguen ustedes. Ella podría haber dicho, me he reunido con el presidente Guaidó y me he reunido con el jefe de Estado, Maduro, por ejemplo. O con el líder del régimen, Maduro. Bien, no le quería decir dictador, bueno, ya. Pero le dijo presidente a Maduro y a Guaidó lo puso en el último furgón del tranvía. Fíjense. Durante mi visita me reuní con el presidente Nicolás Maduro Moros y con varios ministros de gobierno y otros altos cargos, incluyendo el canciller, el ministro de Defensa, el de Interior y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general, el defensor del pueblo. De igual manera, sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Para mí es muy vergonzoso lo que ha hecho usted, señora Bachelet, porque su elección moral, las palabras que usted cuidadosamente ha elegido, ha empleado, ha vertido, le hacen un flaco favor a la causa de la libertad de Venezuela y afianzan, solidifican las pretensiones de la dictadura de seguir a sangre y fuego ejerciendo el poder. Cuando usted dice que se ha reunido con el fiscal general, con el presidente de la Corte Suprema y con el defensor del pueblo, usted los eleva moralmente y ellos no merecen eso. Porque usted bien sabe que en Venezuela no hay poderes independientes, no hay equilibrio de poderes, las instituciones están completamente copadas y envilecidas por la autocracia. El presidente de la Corte Suprema es un sujeto que mató a dos personas, estuvo dos veces preso por homicida, y no es un juez honorable, es un sicario judicial de Maduro. El defensor del pueblo, ¿de veras usted cree que es defensor del pueblo o es defensor de la dictadura que oprime, aplasta y masacra al pueblo? Las palabras, digamos, las personas que solo tenemos nuestro espíritu, nuestra libertad y nuestras palabras, más vale que usemos bien las palabras. Porque si usamos las palabras de una manera taimada, sesgada, favoreciendo al opresor y perjudicando al oprimido, entonces, ¿de qué sirvió el viaje de la señora Bachelet? ¿De qué sirvió? A Guaidó lo menciona al final, al final, presidente de la Asamblea Nacional. Cuando es la Asamblea, el Congreso, el único poder legítimo en Venezuela, el único, y cuando más de 50 países del mundo lo reconocen como presidente constitucional. O sea, la señora Bachelet se puso de lado de Maduro y traicionó, no a Guaidó, sino a la causa de la libertad de Venezuela. Lo cual será para siempre un baldón y un lastre para ella, para ella. Afea mucho su imagen, ¿no? Y yo, que la quise defender la semana pasada, estoy profundamente decepcionado ahora. No me basta que ella diga que se conmovió con los testimonios de las familias destrozadas, familias de víctimas abatidas, asesinadas, torturadas por la dictadura de Maduro. Yo me pregunto si la señora hubiera viajado al Chile de Pinochet, ¿le hubiera dicho presidente a Pinochet? De ninguna manera le hubiera dicho presidente a Pinochet. Si hubiera viajado a la Argentina de Videla, ¿le hubiera dicho presidente a Videla? Tampoco. Ni siquiera a Fujimori le hubiera dicho presidente. Pero a Maduro sí, de una manera levemente obsecuente o salamera, le dice lo que el dictador necesitaba oír. Música celestial para sus oídos, ¿no es cierto? El presidente Maduro y sus ministros y la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo. Y a Guaidó lo pone al final, al final, como si fuera una rivista o un espontáneo, o alguien que se quiere meter en la foto, pero que no está en la foto oficial. O sea que ha travestido completamente las palabras la señora, las ha travestido. Y las ha puesto al servicio del dictador. No me contenta suficientemente a mí que se diga conmovida porque escuchó testimonios, en efecto, conmovedores. También conocí a víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa. Así como otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró muy orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al balacesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en el año 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de personas, de familiares de personas privadas de libertad, quienes habrían sufrido tortura. Habrían, dice. No, no es que habrían, es que sufrieron torturas. Y esto lo dice cantando, con ese acento musical chileno, pero sin detenerse por un momento a pensar que todas estas tragedias que está narrando no ocurrieron por generación espontánea, por obra del azar. No. Todo ello ocurrió porque hay una dictadura que mata deliberadamente a sabiendas de un modo profesional a todo quien se atreve a desafiarla. Entonces, la señora Bachelet no ha usado su poder moral, su autoridad moral, su legitimidad de origen, no ha usado ese poder al servicio de la justicia. No. Ustedes dirán, pero no, hombre, no se hace, no se hace excesivo, desmesurado, como ella iba a decirle dictador a Maduro en Caracas. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿A ella la podían arrestar? No, ¿verdad? Ella en ese momento era intocable. Y ella sí le... Si Jorge Ramos se atrevió a decirle dictador a Maduro, y Jorge no era intocable, ¿ah? Ahora, ¿por qué la señora Bachelet no puede llamar dictador a quien en efecto es un dictador? O la señora Bachelet le tiene miedo al dictador. Pues si le tiene miedo al dictador, entonces, ¿para qué fue, no? Hubiera mandado a otro, menos apocado. E insisto, el modo en que deja al final a Guaidó y de un modo casi condescendiente, lo llama presidente de la Asamblea Nacional, por debajo de todos los otros sirvientes de la dictadura que ha mencionado, en tono untuoso, descalifica por completo la visita. No lo digo solamente yo, ¿verdad? Que tengo en esto y en casi todo, cuando se juegan los derechos humanos y la libertad, una trinchera que he acabado y desde la cual disparo, ¿no? Yo no soy neutral, yo no soy neutral. Frente a una dictadura no soy neutral nunca, nunca. Y entre paréntesis, por eso me fui del Perú al día siguiente de que, en abril del año 92, Fujimori se convirtiera en dictador, con el aplauso de casi toda la presa peruana y del canal en el que yo trabajaba. Y aquella fue una dictadura de derechas muy popular, que arregló la economía peruana, que derrotó al terrorismo, que hizo un montón de cosas buenas por el Perú. Pero me fui igualmente, porque creo que todo dictador es odioso, ¿no? Por lo menos para mí. Bueno, pero a lo que iba. Vamos a saltar dos y vamos a Felipe González. Felipe González, que a diferencia de la señora Bachelet, es un gran político, un gran estadista, ¿no? Felipe González viene de la izquierda, es un hombre de izquierda, pero tiene una agenda ética que no se negocia, ¿verdad? Y entonces no se confunde con Maduro. Y llamó a las cosas por su nombre, respecto del diálogo en Oslo, que es una trampa más, y de la visita perfectamente inútil de la señora Bachelet a Caracas. Creo, tengo esperanza en que tal como hasta el día de hoy está planteada la sentada en Oslo, o los noruegos, avance a una solución. Pues la verdad es que tengo una esperanza muy limitada, porque creo que no está bien planteado. Y entre otras cosas, porque le está permitiendo a Maduro ganar un tiempo que, repito, si no lo tenía en 2016 Venezuela, menos lo tiene ahora. Y lo mismo diría, todavía no sabemos las consecuencias de la visita a Bachelet. Exactamente lo mismo. O sea, uno tiene que ser mucho más claro y exigente en la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos. Absolutamente. Tiene toda la razón Felipe González, y ha sido una cosa vergonzosa la visita de la señora Bachelet a Venezuela, vergonzoso. Además, no dijo una palabra sobre la obscena ilegitimidad de Maduro, ¿no? Al llamarlo presidente, la señora Bachelet escamotea, soslaia, se niega a ver la realidad. Y es que es una dictadura que está allí porque tiene una especialidad con asesoría de los cubanos. La de falsificar elecciones, la de amañar comicios, la de robarle el voto a la gente. Sobre eso no dijo una palabra la señora Bachelet. Una palabra. Y entonces, ¿de qué lado está? Diego Arria, brillante venezolano, residente de Nueva York, tampoco se deja confundir por la miopía, por la hemiplegia moral de la señora Bachelet. La diferencia consiste en que la señora Bachelet fue invitada por el régimen. O sea, estaba condicionada, todo invitado. Una casa tiene ciertas normas para comportarse, cosas que pregunta, cosas que no pregunta, sitios donde va, si donde no debe entrar. Eso siempre me preocupa mucho, que fuese invitada por el régimen, que utiliza toda la parafernalia, todas las instituciones, y daba la impresión de que estaba ella, al mundo, visitando a un gobierno normal, veía al presidente de un tribunal supremo, aunque sea ilegítimo, al presidente de una constituyente también ilegítima, a un narcotirano absolutamente ilegítimo como Maduro, y todas las demás autoridades. Y luego, una reunión al cual no reconoció como presidente, que es a nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó. Tiene toda la razón Diego Arria, y le mando un abrazo. La señora Bachelet ha normalizado el horror, ha normalizado a la dictadura. Ha ido a Caracas a bendecirla, a bendecirla. A no decir que es una autocracia, y sobre todo, a socavar la credibilidad, el prestigio moral de Guaidó. Para eso, mejor no hubiera ido, digo yo, ¿no? Se va la señora Bachelet, se fue el viernes, por la noche, tarde, ¿no? El sábado, anteayer, el sábado, la dictadura ordena detener, arbitrariamente, por supuesto, y luego someter a torturas inenarrables. A seis, libera a tres, a pedido de la señora Bachelet, libera a tres, Gilbert Caro, Farías y Rojas, y encarcela a seis. Este es, digamos, el resultado, en costo-beneficio de presos políticos, de la visita de Bachelet a Venezuela. Mi esposa del capitán de Corbeta, Rafaela Costarevalo, se hable de la entidad, nueve millones seiscientos sesenta y un mil ciento noventa y uno. Hago este video hoy, veintidós de junio del dos mil diecinueve, para denunciar la desaparición física de mi esposo, el cual el día de ayer fue a una reunión personal en Guarena. No tuve más contacto con él desde las dos de la tarde y responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física. Era la esposa del capitán Acosta, desaparecido desde anteayer sábado. Habla la hija del coronel Castillo. Denuncio que hoy, a las cinco de la tarde, en Caracas, Venezuela, tres funcionarios del SEBIN, entraron a la fuerza de casa de mi abuela, en Santa Mónica, con armas largas, y encapuchadas, y se llevaron a mi papá. Mi papá se llama Miguel Alberto Castillo, y es un ex coronel. Coronel retirado de la aviación. Como era militar de la aviación, el papá de Bachelet, que no se plegó al golpe de Pinochet, y por eso fue encarcelado y torturado, y murió en un calabozo. Pero se ve que a la señora Bachelet le molestan las dictaduras de derecha, ¿no es cierto? Le apestan las dictaduras de derecha. Las de izquierda, por lo visto, es más amigable con ellas. Habla la hija del coronel Torres. Quiero denunciar que el día de hoy, 21 de junio, aproximadamente a las 5 de la tarde, hora Caracas, Venezuela, funcionarios del SEBIN, se llevaron de nuestra vivienda a mi papá, Francisco Antonio Torres Escalona, ex coronel de la aviación. Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero. En la política no hay que juzgar las palabras, hay que juzgar los hechos. Y en los hechos, la visita de la señora Bachelet a Venezuela no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque la dictadura sigue tomando presos políticos. Y antes de la visita, había poco más de 800, y después, el número ha crecido en 3. Liberó 3, y apresó 6. Yo no veo una sola cosa buena, una, que haya dejado la visita de la señora Bachelet a Venezuela. Tenemos que ir a la publicidad, luego voy a comprar los de grueso calibre que ha evacuado verbalmente el palurdo dictador Maduro. Y luego viene el senador colombiano Jaime Amin, no se lo pierdan. Antes les recuerdo que si quieren comer rico aquí en Miami, hay un restaurante que yo recomiendo con mucho descaro, descaro, con ninguna humildad, porque yo la verdad, la humildad no es una virtud que he sabido cultivar. Discúlpenme. Y entonces, este restaurante se llama La Fontana. Se come delicioso, créanme, La Fontana. Bueno, quédense un ratito más, no me dejen solo, porque lo mejor está por venir el senador colombiano Jaime Amin, no se lo pierdan, en 8 minutos vamos a estar con él. Me piden más saludos para un señor que nos ve en Orlando llamado el tío Tony. Lo saludan su esposa Arleth y sus sobrinos que están aquí. Está de cumpleaños, ¿no es cierto? Happy birthday, happy birthday. Y también a Geli Suárez, Marien, y a Juan José, José Marien, y a Ronald Martínez, en Salt Lake City, Utah. Bueno, vamos a lo de Venezuela. Elliot Abrams, que es lo mismo que Bolton, es un halcón, concedió una entrevista telefónica a la periodista venezolana Angola, Carla Angola, y dijo que, y esto es verdad, ¿no? Venezuela las cosas pueden cambiar de un día para otro. Nadie sabe lo que va a pasar la próxima semana. El presidente siempre tiene opciones militares, es en primer lugar. Segundo lugar, nadie sabe lo que va a pasar la semana próxima. Es decir, por ejemplo, hay miles y miles de misiles vendidos por los rusos a Venezuela hace 10 años, hace 15 años, ¿dónde están? y ¿a qué uso vamos a verles? Yo veo difícil, ¿no? Y me duele y me entristece, incluso más me deprime. Veo difícil que Trump se anime a usar alguna forma de fuerza militar para liberar a Venezuela. Se abortó la misión militar contra Irán, no lo veo dando la orden de que se haga una operación relámpago en Venezuela que permita remover del poder a esos tumores cancerígenos. Entrar y salir como se hizo con Bin Laden, ¿no? Es militarmente posible, desde luego, que es viable, pero hace falta el liderazgo político, ¿no? Y no sé si Trump se animará a ello. Insisto en lo que dije al comienzo y es que el presidente Trump y así lo dijo en su campaña electoral, es muy renuente a meterse en una guerra, ¿no? Y yo no sé si él siente como sentimos nosotros a la América Latina. Yo no sé si a él le duele la tragedia venezolana. Sospecho que no. Y sospecho que cree que Venezuela es una provincia mexicana y que yo soy mexicano porque estoy hablando el español. Y entonces, esa suma de malentendidos y de prejuicios no nos ayudan. Me encantaría creer que Trump es el Trump de la calle 8 cuando viene a La Habana, ¿no? Y les habla a los cubanos y a los venezolanos y sí, y luego va el Doral y yo estoy con ustedes. Pero todo queda en palabras, ¿no? Bueno, sin embargo, el señor Abrams dice que la opción militar es muy seria. quiere decir, en parte, que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y si necesitamos utilizar las fuerzas armadas, el presidente siempre tiene la opción y es una opción seria. Bueno, reunido con los militares, la mayor parte de los cuales, pienso yo, lo repudian, pero solo no se atreven a demostrarlo, el analfabeto dictador Maduro invocaba al patriotismo. El patriotismo es el último refugio del canalla, no lo digo yo, lo escribió alguien mucho más inteligente que yo y desde luego Maduro se acanalla en la trinchera del patriotismo y solivianta o agita el fantasma del invasor externo. Podemos decir que nadie nos regaló nuestra independencia, nadie nos regaló nuestra república, nadie nos regaló el derecho de ser venezolanos, suramericanos, americanos del sur. No fue una concesión graciosa de un imperio, fue una conquista arrebatada arrebatada a sangre y fuego. Bueno, todos los soldados están marcialmente uniformados, yo los veo como rehenes de Maduro, me inspiran profunda ternura, todos ellos son cautivos de la dictadura, tendrían que liberarse de esa servidumbre. Bueno, yo no sé si a él, a Maduro le regalaron o no la nacionalidad venezolana, porque en realidad nadie sabe dónde nació, pero lo que sí sabemos es que a Venezuela le regalaron algo que termina siendo una maldición y es el petróleo. Una vez le escuché decir a Felipe González que el único estado del mundo, de los muchos estados petroleros que nadan en riquezas petroleras, que no es fallido, es Noruega, solo Noruega, todos los demás son estados petroleros fallidos. mi invitado bosteza de una manera que yo digo uy, lo estoy aburriendo. El problema con que te regalen el petróleo es el siguiente, es como que usted tenga una casita aquí en Miami y en el jardín de su casita usted excava, excava un hueco y encuentra dinero. Entonces usted ya no tiene que trabajar, ni usted, ni sus hijos, ni sus nietos. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer un hueco en el jardín y saca dinero, eso es el petróleo. Usted hace un hueco y saca riqueza, no la tiene que producir, manufacturar, no tiene que apelar a la inventiva, a la imaginación, a nada. Usted saca la plata, saca la plata y saca la plata. Del subsuelo aflora la riqueza y no se termina nunca. Esto es una maldición porque el astra condena a esa nación a no tener que trabajar demasiado para obtener esa riqueza. Luego Maduro dice que el Perú es una nación bolivariana. A la liberación de lo que hoy es Colombia, Panamá y Venezuela siguió la liberación de lo que hoy es nuestra hermana Ecuador nación bolivariana. Siguió la liberación del Perú nación bolivariana. Siguió la fundación de Bolivia que lleva su nombre nación bolivariana. Creo que si revisamos en los anales de la historia de 7000 años de civilización nos encontrará a un hombre a un ejército y a un pueblo a hacer una proeza tan grande como hizo nuestro pueblo en tierras americanas. Somos los herederos de esa proeza de esa heroicidad de esa grandeza de ese amor. Somos los herederos de esa espiritualidad antiimperialista. No es verdad. Yo creo que Bolívar que era un aristócrata o intelectual educado en París Bolívar se retorcería de espanto viendo a ese heredero político suyo. Yo no creo que Maduro sea un fiel heredero de Bolívar. No lo creo. No lo creo. En la gesta libertadora del Perú intervinieron también militares como el argentino San Martín cuya contribución no fue desdeñable. Pero sin menoscabar por supuesto el valor histórico de Bolívar yo insisto en que el chavismo no puede ser tributario de Bolívar. Bolívar tenía al final de sus días una honda preocupación respecto del poder inmoderado. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? El poder se ejerce de una manera reñida con la moderación de una manera abusiva. como abusivo es verbalmente Maduro por ejemplo cuando arenga a su soldadesca a odiar al jefe del comando sur de este país. Sale un ablachento por allá y dice un día amenazan al pueblo los vamos a invadir otro día amenazan a los oficiales de la fuerza armada los vamos a perseguir otro día salen diciendo que aman a la fuerza armada y que la fuerza armada debe regresar como dijo ayer el almirante Fuller comandante del comando sur que la fuerza armada debe entregarse a la fuerza armada de Estados Unidos porque los aman señores oficiales siéntanse amados por el comandante del comando sur pero Craig Faller no dijo eso no dijo que él amaba a los generales venezolanos entre generales es infrecuente que se amen ese verbo no se emplea no se respetan o se temen pero amor entre generales de distintos países es una cosa que yo he visto poco y eso que yo he visto mucho amor entre varones pero eso no lo he visto ahora lo que dijo el general Faller básicamente era que sería genial sería plausible sería altamente admirable que los generales venezolanos recordasen que hay una palabra que les resulta de momento esquiva el honor existe esa palabra el honor y entonces que abrazaran esa palabra el honor que se redimieran de sus miserias más abyectas y que apoyasen a Guaidó para esto no hace falta tener mucho coraje simplemente de tener gallardía temple no es cierto vísceras todo esto les está faltando pero Maduro insiste en que Craig Faller quiere invadir Venezuela y yo creo que no que el almirante Faller no quiere invadir Venezuela y menos Trump es posible creer al mismo que amenaza de invadir nuestro país que respeta y ama nuestra fuerza armada por favor por favor por favor por favor por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción nos tratan como que fuéramos un pueblo ignorante y somos un pueblo y una fuerza armada nacional bolivariana con pleno conocimiento y plena conciencia de la batalla que estamos dando por la dignidad de Venezuela por el derecho al futuro de Venezuela esa es la respuesta que tenemos que dar al imperio farsante fariseo hipócrita irónico bueno para terminar porque tengo mucha ilusión de conversar con el senador uribista colombiano Jaime Amin yo no creo agraviar a nadie si digo que cada venezolano que votó por Chávez en diciembre de 1998 hace poco más de 20 años fue ligeramente ignorante porque ignoró deliberadamente o sin advertirlo que estaba votando por un enemigo de la democracia ignoró que ese enemigo de la libertad ya se había sublevado en armas contra un gobierno legítimo entonces un pueblo ignorante eligió a un espadón a sí mismo ignorante que luego dejó en el poder a un ignorante en toda la línea al analfabeto de Maduro o sea es la dictadura de los ignorantes de los menos aptos ¿no? para terminar Maduro hoy nos ha obsequiado una palabra yo confieso que esta palabra no la conocía y yo soy un cazador de palabras yo ando por la vida atrapando palabras como si fueran mariposas Maduro llamó patiquín a Duque yo dije ¿qué será patiquín? nada bueno seguramente ¿no? patiquín según el diccionario es un pavito bien vestido y también lo llamó bastardo y oligarca bueno en fin yo creo que el presidente Duque debe tomar todo esto como con decoraciones le enaltece que Maduro sea su enemigo ayer declaró el patiquín del imperio el señor Iván Duque patiquín del imperio contra nuestra fuerza armada contra nuestro ejército se asume ese bastardo oligarca se asume como comandante jefe de nuestra fuerza armada y habla de la división de la fuerza armada de la ruptura de la fuerza armada nacional bolivariana yo autorizo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana a responderle Iván Duque con toda la fuerza y contundencia moral que merece una respuesta de dignidad a la oligarquía bogotana pero como la fuerza armada venezolana carece de autoridad moral o de contundencia moral no habrá esa respuesta de que manera puede responder la fuerza armada venezolana esa fuerza armada venezolana es un cartel de narcotraficantes son cuevas de ladrones nidos de víboras que van a responder ellos a Duque Duque no es un patiquín yo soy un patiquín yo él no Duque no es ningún pavito ningún pavito llega a ser presidente de Colombia comencemos por ahí dije un pavito bien vestido bueno regularmente vestido yo no soy tampoco no soy un dandy pero da igual quien es aquí el paquitín o el patiquín lo que cuenta es quien está a favor de la libertad y quien está en contra de ella no es cierto y Maduro es un enemigo de la libertad Maduro es un opresor y un torturador y entonces hay que darle batalla sin cuartel indesmayable hasta derrotarlo yo diría más hasta aplastarlo eso no significa necesariamente quitarle la vida no merece una muerte repentina pero si equivale a privarlo del poder a removerlo del poder y a juzgarlo y sentenciarlo regresamos después de la pausa con el senador colombiano Jaime Amin no se lo pierda un político muy brillante ya volvemos esta noche desde Bogotá donde sirve como consejero presidencial de Iván Duque nuestro buen amigo el ex senador Jaime Amin un aplauso para el presidente muchas gracias te quiere el público te quiere el público te aplaudo con cariño bienvenido ¿cómo estás? muchas gracias Jaime un honor el honor es todo mío estaba preocupado porque hablé mucho y te vi bostezar y dije lo estoy aburriendo una jornada larga de trabajo ¿a qué hora comenzó? 7.30 ¿te levantas siempre tan temprano? no, mucho más temprano 5 de la mañana los árabes tenemos esa costumbre con el alba con el gallo casi nos levantamos ¿pero a esa hora está de noche todavía? no, no para hacer deporte me encanta el deporte ¿qué haces a esa hora? juego tenis ¿de veras? y voy al gimnasio campeón o sea que antes de ir a la casa de Nariño haces deporte siempre no acostumbre ¿y a qué hora sueles llegar al Palacio de Gobierno en Bogotá? muy temprano casi a las 7.38 estamos allí ¿ya el presidente está ahí? no, el presidente trabaja 20 horas Jaime o sea en eso sí la intensidad no da tregua claro, claro está al frente de todo ¿y duerme allí mismo? ahora mismo no yo no podría dormir tienen hijos muy pequeños sí, sí, claro el Palacio de Nariño para los que no saben está en el centro de Bogotá en el centro mismo de Bogotá y él vive un poco al norte sus hijos están pequeños al norte pero trata de conciliar eso va y viene pero lo razonable es que duerme en su casa con su familia eso es lo razonable sí, sí pero te digo algo el presidente Duque tiene una agenda brutal realmente brutal es la palabra sí, sí es un workaholic intensa de trabajo por otra parte yo no podría dormir en una cama donde ha dormido Juan Manuel Santos yo no podría pocas personas creo de verdad yo creo que el colchón lo cambiaron colchón sin duda todo, todo no solo el colchón todo, todo, todo todo no podría yo tiene que haber un cambio radical allí sí, sí pero total sí cómo está de ánimo el presidente el presidente es un hombre optimista sí la visión del presidente Duque frente a los problemas del país trasvasa por completa los mismos problemas quiero explicarlo no es que Colombia no tenga problemas tú sabes Jaime la enormidad de los problemas que se heredaron oh sí eso el presidente no quiso poner por un estilo generoso de vida que tiene un espejo retrovisor porque es un hombre optimista sí es decir incluso ven los problemas oportunidades sí pero de todas maneras la intensidad del trabajo hoy llegó de Europa a las 3 de la mañana y a las 9.30 estaba aterrizando en Mocoa en Putumaya para ver un tema de una emergencia invernal gruesa que hay ahí casi no duerme qué locura bueno Álvaro Uribe duerme muy poco 4 horas Uribe también dormía 4 o 5 horas ¿no? cuando era presidente sí, sí, sí en eso sigue la línea del presidente sigue la línea del uribismo duermen poco y trabajan mucho sí dime una cosa querido Jaime y por qué yo fui a la feria del libro de Bogotá hace un mes un mes y medio hace poco y tú sabes que yo soy uribista yo apoyé a Duque yo apoyo a Duque yo quiero que Duque tenga todo el éxito del mundo estoy con él sin embargo sentí en la calle que no había no había tanto entusiasmo ya respecto de Duque quiero decir sentí que la luna de miel había terminado ¿por qué? no ese no es el tema los franceses decían el estilo el estilo es el hombre en el caso del presidente Duque tú tendrás que saber Jaime fue un hombre que se formó mucho disciplinado riguroso estudioso los temas los lleva al extremo los conoce los maneja los detalla pero había un desencanto yo lo sentí pero pero es parte del pasado o sea quiere decir esto no pero no en un presidente joven arrojado y optimista como él esto es tal vez el fardo pesado grueso yo diría incluso indelicado de la herencia de Santos dejó en la gente una desazón que día a día se lucha y en eso está el presidente ¿cuál es se ha cometido algún error el presidente Duque en este casi primer año? no tiene ni siquiera un año ¿verdad? él comenzó en agosto el año pasado tiene 10 meses 10 meses 10 meses ¿qué error ha cometido? ¿fue un error no tener espejo retrovisor? eso que tú llamas espejo retrovisor te repito que son estilos todo el mundo recordará el contraste que hubo cuando el presidente del senado le tomó el juramento y dio un discurso en blanco y negro que decimos Anato Macías dio un discurso en blanco y negro pero al mismo tiempo en el contraste del momento el presidente Duque quiso echar el carro para adelante es decir sí los problemas están allí pero no vamos a llorar sobre ellos vamos a resolverlos y en eso está el presidente sí mira todos los sábados se hacen los talleres programáticos se recogió el diálogo popular la desesperanza que había se tornó también en ese diálogo directo con la ciudadanía de saber cuáles eran los problemas cómo se recogían cómo se enfrentaban y frente a qué se oponían lo que tú llamas esa desazón de ese resquicio brutal de desgobierno y de la ilegitimidad popular de Santos acuérdate que el presidente Duque y yo fuimos senadores ambos estuvimos en el periodo pasado en la oposición y siempre poniendo en blanco y negro con respeto qué era lo que el país necesitaba y qué era lo que estaba más él no se quedó allí claro pero el presidente en la campaña prometió revisar y modificar los acuerdos de paz con las FARC que para mí son una rendición moral pero lo ha hecho y si lo ha hecho de qué manera lo ha hecho porque escapa mi comprensión que lo haya hecho lo ha intentado y no lo ha conseguido porque el congreso no ha querido cambiar nada pero no se ha cambiado nada realmente Jaime Jaime uno diría que la ilegitimidad popular de Santos la compensó con lo que uno llamaría una unidad nacional arropada en la mermelada que llamamos en Colombia es decir en un dúo te doy y me das con el congreso Duque respeta el congreso respeta las competencias cada loro en su estaca allá está el congreso que haga su tarea nosotros lo dejamos hacer su tarea el mismo fue el senador fue el senador más brillante de la legislatura yo no pido que respete el congreso lo que pido es que cambie los acuerdos de paz pero mira que si lo hizo fiel que ha cambiado no te explico fiel a su promesa de campaña presentó unas objeciones unas objeciones sobre el 6% de la famosa ley estatutaria de la justicia que era una ley hay que decirlo también producto de ese acuerdo de paz con el grupo terrorista de la FARC que devino en una suerte de concesiones que nos gusta o no nos gusta a los colombianos ese es otro tema Jaime pero nos guste o no nos guste es un tema que está chuleado que quiere decir eso el estado no el gobierno el estado colombiano se digamos comprometió unas cosas y los gobiernos de turno tienen que cumplirlas pero Duque no incumplió a su palabra Duque dijo no queremos que los terroristas vayan al congreso sin pasar por la cárcel no queremos que los violadores de los niños no paguen un solo día de cárcel y en consecuencia tengan todos los respaldos políticos inmerecidos ellos pero esas objeciones esas objeciones se tramitaron en el congreso en el congreso y el congreso votó en contra el congreso votó en contra bueno la cámara y el senado como hubo una inconformidad no tuvo mayoría como hubo una inconformidad fue a la corte y la corte digamos avaló le dio la bendición a la ley estatutaria de la justicia sin embargo nosotros es decir el presidente Duque con su gobierno está tramitando unas leyes paralelas para poder hacerle unos ajustes al proceso de paz no puede por ejemplo promulgar unos decretos de urgencia ejecutivos podría hacerlo porque la constitución permite que el presidente acuda a los estados de excepción pero queremos ir piano como dicen los italianos queremos ir al compás de las necesidades del momento pero la gente reclama más celeridad y menos morosidad cuidado con ir tan despacito si no pero ojo con esto nosotros tenemos hoy mismo en el congreso varios proyectos de ley y de actos legislativos que le hacen ajustes al proceso le pongo un solo ejemplo pero Jaime sabemos que con el congreso no contamos lo sabemos pero mira una cosa Jaime hoy en día el congreso tramitó una ley para quitarle la conexidad al delito político frente al narcotráfico y el secuestro incluso íbamos más allá frente a lo que se llama los violadores de los niños de los derechos de los niños esa ley la aprobó el congreso y no contento con ello como solamente se le quitó la conexidad al narcotráfico como delito político y al secuestro porque recuérdate que en las democracias modernas y occidentales solamente existe la sedición y la azonada y la rebelión como delitos políticos en Colombia le sumaron por cuenta del proceso de paz con el principal cartel de cocaína en su momento el narcotráfico y el secuestro Duque dijo no en adelante no podemos seguir dándole ese mal ejemplo a la sociedad colombiana entonces hay que quitar extraer el delito del delito político el secuestro y el narcotráfico para que sean delitos autónomos sujetos a la justicia ordinaria y no a la JEP a ver antes de ir a la primera pausa mira yo te voy a decir lo que yo pienso aunque a ti eso no te caiga bien yo pienso que el presidente Duque no está midiendo bien a las encuestas porque es un gran tipo es un gran tipo mucho mejor que yo pero la gente que votó por él quiere mano dura quiere que él sea un discípulo de Uribe lo que no fue Santos mano dura mano firme no más concesiones a los terroristas y a los narcotraficantes y eso y va casi un año no se ha notado entonces yo creo que aquí está el gran desafío el gran desafío es cómo dentro del estado de derecho cumplir esa promesa de mano dura contra los terroristas cómo cumplirla sin digamos dinamitar el estado de derecho el presidente Duque no gobierna para las encuestas el presidente Duque gobierna solamente conforme a sus principios y a su programa de gobierno el que fue avalado por 10 millones y medio de colombianos eso qué quiere decir no está haciendo unos cálculos políticos ahora frente al momento del país y no te equivoques Duque es un hombre de coraje de aplomo pero de cabeza fría serena y ya verás tú que con el compromiso que tenemos o que queremos del congreso de hacerle los ajustes al proceso de paz van a venir unas cosas que van a mejorar la legitimidad del mismo proceso pero tú crees que el mismo congreso que desestimó las objeciones del presidente Duque todas las cuales eran perfectamente atendibles tú crees que ese congreso va a ayudar a Duque ¿sabes qué pasó? el 80% del senado de la cámara alta repitió repitió en esta legislatura a contrario censura el 80% de la cámara es nueva ¿qué quiere decir eso? el senado quiero decir la cámara desestimó las objeciones el senado digamos perdón acogió las objeciones y el senado las desestimó porque en el senado había un conocimiento por vía de que la experiencia de los legisladores que habían votado la ley estatutaria ya conocían el proceso de paz la mayoría de la cámara baja de la cámara de representantes no había participado de ese proceso entonces dijeron aquí hay algo y nosotros le damos la razón al gobierno y el senado después la desestimó pero ese no es el tema Jaime no hay que mirar para atrás el tema es que Duque dijo yo voy a cambiar los acuerdos de paz y a ojo el colombiano promedio no lo ha hecho todavía pero hay unas leyes unos proyectos que están en el congreso frente a los cuales toda la dinámica de la interlocución frente al legislativo va a procurar que el congreso le haga los ajustes ¿no se puede llamar a un referendo? sí el referendo siempre será viable de hecho el señor presidente ha dicho que respeta por ejemplo una iniciativa ciudadana Derby Nollos que fue una persona quizás de los que más conoce del tema de la FARC en el país que pretende justamente derogar la justicia especial de paz el gobierno ojo respeta esa decisión como iniciativa ciudadana pero en este momento no la comparto porque estamos frente al congreso solamente y lo que él puede hacer claro claro bueno es fascinante conversar contigo esta noche regresamos después de la pausa con el ex senador y consejero del presidente Duque mi querido tocayo Jaime Amin un aplauso para él por favor desde Bogotá donde sirve como consejero presidencial Iván Duque mi querido amigo Jaime Amin el ex senador Jaime Amin bueno has visto al comienzo del programa Jaime las barbaridades que ha dicho Maduro contra tu presidente Duque lo ha llamado patiquín y bastardo oligarca y ha exigido a las fuerzas armadas de Venezuela que le respondan a Duque con toda la contundencia ¿cómo lees tú eso? ¿cómo lo interpretas? mi abuelo decía Jaime que las palabras se reciben de quien viene esto es un chafarrote es un chafarrote un conductor de bus con el respeto por los conductores que trabajan de sol a sol manejando un bus o un camión ¿sabes cuántos generales hay en Colombia? 190 en Venezuela hay 1800 es el cartel de los soles y más de 2000 también quizás te dio un número aproximado pero en todo caso son excesivos entonces ¿qué hacer uno frente a eso? bueno pedirle a esos militares honrados que los hay en Venezuela que yo creería que son la mayoría ¿no? no a esa cúpula corrupta pedirles que ruden al presidente Guaidó esto ha sido muy claro cuando hablaste frente al escenario internacional de la categorización de lo que debe ser la dictadura de Venezuela frente a eso no debe haber medias tintas el presidente Duque no lo ha tenido de hecho transformó UNASUR en PROSUR para quitarle ese contexto totalmente mamerto izquierdo entonces aquí no debe haber medias tintas pero todavía nos falta mucho ¿ha sido mamerta la señora Bachelet en Venezuela? ¿ha hecho una visita mamerta? me pones con un predicado que tal vez como funcionario del gobierno no podría extraer pero yo lamento cuando frente a un escenario que es objetivo ahí no puede haber medias tintas no hay una calificación más precisa del tema y eso hace daño pero no le hace daño al que está usurpando el poder o a quien legítimamente debe detentarlo le hace daño a la democracia venezolana y a la democracia del continente pero podía razonablemente ella la señora Bachelet llamar dictadora Maduro ¿podía hacerlo? bueno yo creo que de pronto en el escenario en el que ella representa y se mueve le quedaría un poco difícil pero uno pensaría que los organismos internacionales mire allí nada más para poner un ejemplo un ejemplo palpable un ejemplo creíble un ejemplo de todos los días al señor Almagro en la OEA claro ah bueno dice al pan pan y al vino exacto lo ha usado bien en su tribuna claro pero por supuesto si yo creo que la señora perfectamente podía decir el presidente y le hablo además perfectamente mi querido Jaime le hablo como país hermano que en esa gran frontera de 1560 kilómetros recibimos y lo recibimos con amor lo recibimos con el respeto con la conmiseración que requieren ellos debo decir que deploro profundamente lo que han hecho recientemente Perú y Chile con los hermanos refugiados me parece deplorable cerrarles las fronteras pedirles visados turísticos pasaportes no pueden conseguir un pasaporte cuesta una fortuna conseguirlo la burocracia venezolana no se los da entonces es profundamente inhumano cerrarles las puertas me parece nosotros no lo vamos a hacer yo sé nosotros tenemos todo con el presidente Duque a la cabeza que ha ido allá que ha ido varias veces a la frontera que ha palpado personalmente la dimensión del problema nosotros incluso dentro del plan nacional de desarrollo de aproximadamente para que tengas una idea unos 33 mil millones de dólares 1.1 billones de pesos colombianos hay un capítulo especial para manejar esta problemática de los hermanos venezolanos pero yo creo que tu presidente Duque al que quiero muchísimo se equivoca ¿en qué? se equivoca cuando los amigos de Washington le preguntan ¿qué nos aconseja? ¿usamos la fuerza o no usamos la fuerza? y el presidente Duque y lo mismo su canciller Holmes disuaden toda forma de uso de fuerza militar por parte de Estados Unidos yo no pido que el gobierno de Colombia intervenga militarmente esto sería imprudente pero cuando Trump mide la temperatura de las aguas sería genial que tu gobierno le dijera puede ser ¿por qué no? hagan una operación rápida los escenarios son pero ustedes dicen no, no lo hagan Jaime por una razón por una razón que está a la luz de los países que integran la OE la carta interamericana no lo permite bueno habrá que renovar la carta pues eso será otra cosa habrá que enmendar pero eso será otra cosa eso será otra cosa pero quiero decir yo en este momento lo más aconsejable es seguir apoyando a nuestros hermanos venezolanos esa diáspora ya es de 3 o 4 millones 4 y te quedas corto y me quedo corto exactamente con 1.3 en Colombia sí, sí, exacto y lo recibimos con afecto con preocupación pero con afecto sí ¿no? pero no bastaría solamente con decirte eso porque la responsabilidad del presidente Duque frente a la crisis de Venezuela y en un liderazgo sólido que ha tenido permanente que ha tenido lo lleva a decir que se respetan las instancias internacionales está bien, está bien yo no pido una invasión militar a la antigua con 30 mil hombres en tierra que se queden 3 años yo no pido eso Duque es mucho más eh Duque es un hombre de leyes ¿estás de acuerdo conmigo? totalmente formal es un hombre de leyes formal correcto entonces él podría decirles a los americanos a Washington quiero decir a Washington hagan esto conviertan esto en una operación legal policial una operación legal que el departamento de justicia expida órdenes de arresto de encauzamiento criminal contra Cabello Maduro y Padrino de tal suerte que la DEA y el FBI entran y capturan a esos 3 narcodictadores estos tipos que tú mencionas bien están judicializados en los Estados Unidos luego no depende de una declaración del gobierno o del presidente de Colombia que lo pongan tras la reja que bastante bien se la merece no claro pero pero si sería genial que el presidente Duque alentara esa posibilidad pero lo ha hecho permanentemente no en esa dirección lo ha hecho en la corte penal internacional claro pero no solamente eso Jaime tú no tienes ni idea la dimensión en el trabajo interno país por país de lo que representó acabar con esa fachada eso era eso era una parodia de la democracia de UNASUR sí, sí, fue un gran avance claro, fue un gran avance Jaime, fue un gran avance ya eso quedó ya eso quedó en el entretanto ahí pero ahora tenemos que dar 3 pasos más y yo no veo desde el fiasco de la ayuda humanitaria el 23 de febrero que no entró yo veo que nos hemos quedado como un poco aturdidos ¿sabes? y que no hay una agenda no hay una iniciativa y se reúne el grupo de Lima cada dos semanas pero eso no le hace ni cosquillas en este momento hablando tú y yo el presidente tiene menos de 24 horas de haber hecho una exitosa gira por Europa donde el presidente Duque tuvo oportunidad de hablar con el presidente de Francia con otras autoridades en Suiza y lo que quedó de esa gira es un apoyo para que con recursos la Unión Europea pueda ayudar al manejo de la diáspora y también desde el punto de vista institucional tratar de socavar con los medios institucionales la narcodictadura y yo creo que eso es un papel extraordinario que ha jugado el presidente Duque ¿cómo se socava con los medios institucionales a la dictadura venezolana? no entendí eso no desde el punto de vista digamos con la autoridad soberana de los estados fíjate que hay 51 países que reconocen al presidente Guaidó necesitamos que no sean 51 sino 150 y en esa tarea está el presidente Duque es una tarea encomiable yo la aplaudo de pie sin embargo cuando Washington consulta a ustedes a Brasilia a Buenos Aires ahora ha ido el almirante Faller a Buenos Aires y a Santiago de Chile sería muy importante que ustedes que son las voces de las democracias liberales de derechas modernas en América no cierren la puerta a un uso selectivo eficaz corto y eficaz Jaime de la fuerza militar ¿por qué nos vamos a vedar al uso de la fuerza militar? ¿por qué? dame un argumento legal en contra no no es vedar ni objetar ni prohibir sino es lo que uno llama la delimitación de fuerzas institucionales de cada estado el gobierno de Colombia ha hecho y mucho para que el mundo volque los ojos hacia Venezuela es que no es fácil claro tú dices hay unas leyes internacionales que hay que respetar pero bueno pero además por ejemplo el presidente Duque le ha prestado mañana mismo en Medellín sesión a la asamblea ordinaria de la OEA donde muy seguramente nuevamente el presidente Duque va a ratificar todo su compromiso para que los estados del mundo reconozcan a Guaidó y rechacen la narco mi pregunta era dame una razón en contra de que a veces probablemente no la hay pero no depende de Colombia porque es decir nosotros tenemos una frontera común tenemos una historia común tenemos un lenguaje común tenemos un libertador común yo sé yo no le pido a Colombia a la fuerza militar no se la pido lo que le pido a Colombia es que cuando Washington consulta no le diga no no y no habrá que ver si esa consulta fue digamos formulada efectuada efectuada yo digamos no lo conozco no te podría dar un detalle frente a eso porque yo entiendo tu punto claro hay unas leyes que regulan la convivencia de los estados y Venezuela es un estado soberano sí sí pero también se puede argumentar que en Venezuela hay un genocidio y cuando está en marcha un genocidio hay una responsabilidad de proteger a la nación que está siendo masacrada y esa responsabilidad recae en los países vecinos lo que yo te puedo decir con absoluta certeza y propiedad como miembro del gobierno del presidente Duque es que él no va ni a cejar en el empeño de buscar remover al dictador por la vía democrática ni tampoco va a abstenerse de hacer aquello que pueda procurar ese fin luego si en el concierto de las naciones esa idea que tú pones sobre la mesa puede ser evaluada pues no lo sé al gobierno de Colombia esa propuesta no ha llegado pero desde la vía democrática llévasela tú pues yo te la estoy proponiendo a ti te voy a invitar a una cosa bueno yo voy cuando yo fui senador formulé al menos no sé tantos discursos pero hay 50 contra la narcodictadura pero por eso mira si hay un país que sabe que tiene las pruebas de que Venezuela es un narcoestado es tu país si total es decir tienen todos los testimonios de todos los ex narcos allá se esconde el ELN por eso está el pollo carvajal que está ahora detenido en España que lo piden acá de extradición están los narcos no faltan pruebas de que Venezuela es un narcoestado por lo tanto propiciar una intervención policial para capturar a los tres o cuatro principales narcotraficantes para mí Maduro y Cabello tienen que tener el mismo estatus moral que el Chapo hay que ir a capturarlos si total pero de ahí no los podemos rebajar exacto de ahí no los podemos rebajar exacto hay que capturarlos déjame decirte otra cosa Jaime no los rebaja tampoco el presidente Duque pero no ahora como presidente incluso como senador me consta tuvo una Duque es un campeón yo lo he visto tuvo la elocuencia la firmeza y la consecutividad para decir es un narcoestado y quienes están ahí representando están usurpando democráticamente el poder del pueblo pero hoy como presidente ha liderado y de forma exitosa te repito lo que llamaríamos una tarea conjunta de naciones que hoy tiene te pongo un ejemplo en Colombia la principal empresa colomba o venezolana se llama Monómeros está justamente en mi ciudad en Barranquilla hoy por cuenta del presidente Duque se removió al director de esa gran empresa venezolana en Colombia y nombró o sea se reconoció al designado gerente presidente de Monómeros que lo hizo el presidente Guaidó o sea todo el apoyo para Guaidó en Colombia no hay dobleces frente a eso no hay dobleces frente a eso Colombia ha recibido un millón trescientos mil venezolanas mira Colombia ha hecho lo que no hizo la Alemania de Merkel con los sirios y los iraquíes y los afganos lo que no ha hecho Trump con los hondureños y los hambradureños por eso Colombia ha absorbido a todos los refugiados la diáspora de Siria fue de un millón esta es de tres millones y medio cuatro millones bueno acuérdate con cariño de mi por favor Tocayo cuando entren esos helicópteros a capturar a Maduro y Cabello a lo lejos brinda por nosotros pero no se si serán helicópteros pero en todo caso en Colombia en el mundo democrático celebraremos la caída de la narcodictadura gracias por haber venido un aplauso muy bueno muy bueno regresamos después de la pausa ya volvemos bueno es una pena muy grande que primero Perú y luego Chile encuentren pretextos burocráticos tiene usted que tener un pasaporte tiene usted que tener una visa de turista para bloquear la entrada de los refugiados venezolanos lo deploro profundamente como podían intentaban dar con una explicación al nuevo requisito que exige la autoridad chilena a los venezolanos que quieran entrar como turistas a nuestro país no se temía conocimiento de que teníamos que entrar con una visa de turismo o con una visa de responsabilidad democrática quizás si la visa de responsabilidad democrática si tenemos conocimiento el nuevo documento es la visa consular de turismo y Venezuela es a partir de este fin de semana uno más de los 105 países a los que se les pide ese requisito muy mal no son turistas no van a ser turismo son refugiados huyen de una dictadura para ser libres hay que abrirles las puertas todo esto ocurre en medio del masivo éxodo de venezolanos residentes en Perú que vienen a Chile empujados por los nuevos visados que exigen desde el 15 de junio en ese país nos vamos a quedar no tenemos para donde agarrar la visa consular de turismo o de responsabilidad democrática ambas se piden en el consulado chileno en Tacna se está solicitando que acudan al consulado chileno en Tacna que está abierto de forma extraordinaria sábado y domingo con personal reforzado además muy triste después le decimos a Trump que no tiene corazón que no recibe a los centroamericanos y nosotros en América del Sur hacemos lo mismo con los venezolanos no los recibimos aferrados a sus abrigos y a las pocas frazadas que traían en sus maletas pasaron la noche de este sábado cientos de venezolanos a la intemperie en el complejo fronterizo de Chacayuta no pueden hacer sus necesidades bien no se pueden bañar sin baño cerca con hambre y frío muchos junto a sus hijos tratando de conciliar el sueño estos venezolanos en la frontera esperan poder cruzar hacia territorio chileno con gestión que se intensificó durante este sábado cuando el gobierno comenzó a exigirles visa de turismo muy mal muy mal protesta la gente llevan días semanas en estas largas travesías y no los dejan entrar nos niegan y ahora nos dicen que desde hoy desde que amaneció nos piden una visa que no estaba en ningún decreto la verdad que venimos a trabajar venimos a sacar adelante a nuestros hijos porque en nuestro país no hay la posibilidad no le estamos pidiendo nada regalado estamos pidiendo la oportunidad de salir adelante y de sacar a nuestros hijos adelante me dicen no tienes no tienes familiar inmediato después me dicen no esa plata es demasiado entonces después pongo menos y me dicen no tienes tienes poquita plata vengo sola tengo cuatro días allá estoy embarazada tengo dolores y ni siquiera me quieren dar refugio porque me muestran este papel es una falta de compasión y de humanidad cerrarles las puertas regresamos después de la pausa yo creo que el candidato demócrata Bernie Sanders el senador Sanders ha ganado muchos votos hoy porque dijo esto o sea quiere si él llega a la presidencia quiere suprimir eliminar toda la deuda de los estudiantes que ellos contrajeron para graduarse ¿cómo no propuso esto cuando mis hijas iban a la universidad de Nueva York? ya regresamos ola de calor brutal en Europa alerta en Europa por una intensa ola de calor en Francia las autoridades emitieron una alerta naranja de canícula para la región parisina el país teme que se repita una ola de calor como la de 2003 que causó la muerte de 15 mil personas principalmente ancianos hace más de 70 años que no se sufría un calor tan sofocante en el mes de junio creo que el clima es mucho más caluroso de lo que esperaba pensaba que en Europa el clima sería más agradable que esto es demasiado caluroso para mí bueno gracias por vernos hay tantas señoras lindas hoy que hay una ola de calor en mí cuando las veo hasta mañana buenas noches chao la la Gracias por ver el video.